Hola, muy buenas, soy Miquel Marín, estamos entrando en el reto 40, perdonadme por la tardanza, pero es que este reto es un reto bastante importante, he querido hacerlo bien, medianamente bien, tengo una colaboración también de Mandy, este reto es para Aitor y lo voy a cantar ya, después os comentaré algo, ¿vale? Un abrazo grande. Mi niño querido del alma, de quienes te vieron crecer, con esa limpia mirada conquistabas a la gente, esos que tuvieron la suerte de poderte conocer, de poder conocer, de poder conocer. Al infinito y más allá, Aitor quiso volar, infinito como el amor que latía en su corazón, hacia el infinito como el amor que latía en su corazón, hacia el infinito como el amor que latía en su corazón, hacia el infinito como el amor que latía en su corazón, hacia el infinito como el infinito como el infinito como el amor que latía en su corazón, hacia el infinito como el infinito un riseñor que dejó de Ya el mundo no oye su voz, pero su risa es como el agua que corre Y abre caminos entre flores, flores que sembraste y pintaste de colores Flores que no paran de bailar, alegre como girasoles Tu paso por esta vida, grandes huellas dejará Infinitas estelas blancas de tu alma angelical que reflejas en el mar En el mar, alegre como girasoles Al infinito y más allá, Aitor quiso volar Infinito como el amor que latía en su corazón Hacia el infinito del mar, Aitor quiso volar Infinito como el amor que latía en su corazón Hacia el infinito del mar, Aitor quiso volar Infinito como el amor que latía en su corazón Hacia el infinito del mar, Aitor quiso volar En el fondo de tus ojos, en el infinito de tus pupilas Brilla una estrella fugaz, como fugaz fue tu vida Pero tu luz encendida para siempre quedará Oír a los ruiseñores cantar la hermosa canción Del mar Hola Aitor A ver si te gusta esta cancioncita que hemos hecho para ti Mi hermana Carmen ha hecho la letra Tu madre también ha estado diciendo como lo que a ti te gusta Que tú hablabas del infinito No sé si te gustará, Aitor No te hemos pedido permiso para poner tu foto y para nada eso No te enfades Bueno, nada, aprovecho también para decirte que le comente a mi hijo, Lucas Dile que estoy muy contento porque estás allí en el cielo Que él ha llegado antes que yo Que es un afortunado A nosotros todavía nos queda un caminito por andar Y nada, cariño, que tu madre te quiere muchísimo Y nada, dile tú que estás más cerca Coméntale a Dios a ver si puede calmar un poquito esta pandemia que tenemos encima Y nada, no te digo más nada No te enfades por poner tu foto, eh No te enfades, venga, un abrazo fuerte Que sueñe con los angelitos, que los tiene cerca Los tiene al ladito ¿Eh? Hasta mañana, si Dios quiere, eh Te mando un beso desde aquí Te quiero, Aitor Desde hace unos meses, Aitor vive en el cielo Allí juega con los ángeles Allí juega con los ángeles Y asiste a otro colegio No le imparten matemáticas, sino amor eterno Allí le explican cuánto le echamos de menos Su familia, sus amigos y sus maestros Aquí en nuestro corazón Aquí en nuestro corazón guardaremos siempre el recuerdo De su risa, de sus ojos y de todos sus sueños Sé feliz, feliz mi niño, que la mamá ya no tiene ningún miedo Pues cada noche veo brillar una nueva estrella en el cielo A ella me dirijo A ella le envío mis besos Y cuando por fin me quedo dormida Siento tus brazos abrazando mi cuello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!